Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Aunque tardó más de un mes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, regresará este fin de semana a tema capulín para conocer la postura de los pobladores respecto al proyecto El Zapotillo. Así lo confirmaron a Zona Franca, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, INDEC, y el Observatorio Ciudadano del Lago en Jalisco. La cita es a las 11 de la mañana este próximo domingo. López Obrador prometió en su visita el pasado 14 de agosto que volvería para conocer las opiniones de los pobladores sobre la cortina de la presa y evitar la inundación de Temaca, Acacico y Palmarejo. En esa misma visita, en agosto, dio a conocer que el municipio de León quedaría fuera del proyecto de acueducto, lo que desató una polémica y lucha por el proyecto de autoridades guanajotenses. De esta reunión que se espera para este domingo, se pretende que se desprendan acuerdos sobre el proyecto, así como para los saltos de Jalisco. La reunión se llevará a cabo en la plaza principal de Temaca, Apulín, en donde pobladores recibirán una vez más a Andrés Manuel López Obrador. La Fiscalía General del Estado activó el protocolo ALBA para la búsqueda de dos mujeres de Salamanca e Irapuato. Kenia Ebezali, razón al faro de 21 años, no es localizada desde el miércoles pasado cuando salió de casa. La salmantina vestía un pantalón tipo gabardina y playera ambas prendas en color azul y usaba también tenis en color blanco. La joven tiene un par de tatuajes en el brazo izquierdo, un cráneo y la cara de un animal. Durante la madrugada de este jueves, en la misma plataforma oficial y a través de redes sociales, se difundió la fotografía de Emilia Gallaga Medina, de 23 años. La joven fue vista por última vez el martes cuando salió de su casa. Vestía una blusa naranja, pantalón azul de mezclilla y tenis blancos. Como seña particular, se refiere que Emilia tiene varios tatuajes, uno en el antebrazo con la leyenda Gallaga junto a una fecha de nacimiento, la figura de un infinito con una pluma en la costilla derecha y la letra G en la muñeca izquierda. Cualquier información, familiares piden hacer saber a las autoridades. De las ocho funcionarias que salieron del Instituto Municipal de la Mujer de León, dos renunciaron, tres más cancelaron su contrato por reestructura y el resto salieron por mutuo acuerdo. En todos los casos, se firmó el consentimiento legal. Por ello, las consejeras de la institución descartaron tajantemente que haya existido abuso o acoso laboral contra las ex colaboradoras. Incluso refirieron que su salida en algunos casos se debió a temas como abuso de confianza y falta de resultados en labores ordinarias. La presidenta del Consejo del Instituto Municipal de la Mujer, Marta Armida Campos Nava, detalló a Zona Franca que desde hace varios meses el Consejo hizo un análisis de los puestos que integran la dependencia y los resultados que se habían dado en los programas, por lo que se llamó a los responsables a informar. Dos de ellos no justificaron y decidieron renunciar. Y es que ayer por la tarde, un comunicado surgió en redes sociales asegurando que tanto la presidenta del Consejo como la directora habían ejercido violencia contra colaboradoras, así como aceptado despidos sin argumento. La presidenta del Consejo señaló que no podrían decir que fueron violentadas porque se les llamó y se les pidió cuentas sobre su trabajo. Por su parte, la consejera Rosalía Cruz Sánchez, e integrante de la organización Las Libres, afirmó que los cambios y la reestructura en el instituto se analizaron a fondo dentro del Consejo. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana tenemos para ti mucho más información.